las cifras de la pandemia. Hoy se agregan al reporte 287 muertes para sumar en cifras oficiales 294 mil 715 defunciones de COVID por coronavirus en México, defunciones de coronavirus en México respecto a los contagios. En el día 644 ya de la pandemia en nuestro país se suman 3 mil 146 nuevos casos por tercer día consecutivo arriba de los 3 mil nuevos contagios.